El papel de la prensa generalmente en la obra de Fincher aporta confusión y... A inflación también. Inflación, claro. Vamos a ver que un montón de personas, no solo la prensa, sino la sociedad en general, aporta una inflación en la que se hace difícil reconocer el bien y el mal. Vamos a ver que un montón de personas se hacen pasar por el Zodíaco, la prensa infla el Zodíaco, lo convierten en una especie de... Lo publican en primera plana. Lo publican en primera plana. Es como que el mundo... Es un show de la semana, ¿no? Un poco también. Claro. Y el chiste es que, a pesar de que está ese show de la semana, siga habiendo alguien que piensa que no es un show de la semana. Sigue estando Morgan Freeman, que sigue pensando que Seven es un show de la semana. Como le dice Milky, te sigue acá, de dos meses nadie te va a acordar. Bueno, hay alguien que se va a acordar de John Doe, hay alguien que se va a seguir acordando del Zodíaco, ¿no? Eso es buenísimo. Sí. Esa es como la pata esperanzadora que puede tener el personaje en las películas o la obra de Fincher. Sí, pero termina siendo jodido, porque es un director de conciertos cinismo. Fijate que Resmi tiene que dejarlo todo por muy poco. El tipo pone en riesgo todo, solo por verlo. O mire lo que pone en riesgo Morgan Freeman. Un poco esta idea de que ya hemos hablado en algunos episodios, no la nombramos acá, pero muchas veces la tratamos. Esta especie de que el héroe se juega todo por nada. Y está un poco presente acá. Eso es algo muy de John Ford. También por eso la película termina en el desierto, en el jardín de John Ford prácticamente. Y el gran instaurador de lo que es el cine norteamericano, ¿no? Y el gran instaurador de lo que es el cine norteamericano, ¿no?